Bueno señores, pues se viene la final, la final del Texas Claxis Futurity, con una bolsa a repartir de un millón de dólares señores, para estos dos señeros. Ahora, una perfecta buena buena buena, esta es la venta de un millón de dólares señores, bueno señores vamos a ver ahí está favorito el número 9 vamos a ver y 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 el número 3 señores rock yes bye es de cuadra tres amigos intocable hay para que pongan pendientes ahí a ese caballazo es el señor sammy valeriano y 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 mis amigos piquen el azulito y compartan la transmisión ahí para que no nos las corte facebook por la música que ponen ahorita no las corto no sé si la si la seguirían viendo se me desaparecieron ahí los las vistas pero si la terminamos ahí la transmisión es un hijo de apurírico el yes en una riego rock candy va montado por juan pulido ese potriazo cuenta con cuenta con ocho salidas cuatro primeros dos segundos un tercero con 130 y siete mil setecientos cuarenta y un dólar ese tres es de cuadra tres amigos sin tocable ahí les encargo mis amigos compartan la transmisión para que se junte más gente ahorita teníamos un rating la verdad que bueno de cuatrocientas personas ahí bendiciones ahí para todos los que nos acompañan comenten de dónde de dónde nos miran de dónde viene este buen carrerón saludos de los sauces corriente argentina dice mi compa romón oviedo compartido en varios grupos dice mi compa juan menchaca un saludote bendiciones mi compa juan menchaca muchas gracias por compartirnos viejón un saludote para mi compa para mi compa garcía morales el mal entrenador de bomba ranch que el día de hoy se lleva tres carreras de tres el viejón vamos a ver si hay chance el día lunes pegarle una buena entrevistada el viejón un saludo desde abasolo coahuila dice mi compa bendiciones hasta mero abasolo coahuila dice mi compa mi compa roberto garza saludotes saludos a felipe navarro dice el viejote victor barron bueno ahí va el número uno señores con esgar ramírez en los lomos un saludote para mi compa esgar ramírez un gran junkie el número dos es un hijo de bogart en moto por noé garcía júnior propiedad de la feliz montaña el número tres ahí de cuadra tres amigos hijo de aporírico el yes montado por juan pulido el número cuatro es un hijo de pain fantasy va montado por everardo rodríguez el loco que el lunes tenemos entrevista con ese viejón saludos dice desde rifle colorado hasta mero durango dice mi compa oscar nales bueno ahí va ese número seis hijo de gos ragson va montado por enrique ortiz el número siete es un hijo de aporírico el yes en una yegua expliquen montado por ricky ramírez el número ocho es un hijo de one five musigol en una yegua chasum montado por victor manuel urrieta el número nueve es un hijo de fed dynasty en una yegua mister y es perry montado por el señor rodrigo cigala vallejo el número diez es un hijo de body james en una yegua mister y es perry montado por brian can danosa y van para adentro señores compartan la transmisión y piquen el azulito para que no nos vaya a cortar facebook ahí por la música ahí recordándoles seguimos a la orden con su mejor complemento alimenticio quino del mercado su producto gastro protec garantía de calidad señores ahí estamos a la orden en el teléfono 915 730 9287 ahí los atiende licenciado ronaldo beltran si no piquenle al whatsapp de la página y con gusto los atiende aquí un servidor su amigo edgar lópez ahí estamos a la orden con cualquier tipo de vitaminas sueros su perfectas multivitamínicas normal serum y pirones metabolites ahí estamos a la orden echen una marcadita y con gusto los atendemos viejones ahí las máscaras de titanio en cualquier color y cualquier tamaño negras blancas grises y azules parches equi winner parches nasales naturales y personalizados ahí con el logo de tu cuadra ahí también en el mismo teléfono 915 730 9287 y puedes ordenar tu pedido señores ahí los parches nasales flens parches ahí el kit de flens parches con los spray adhesivos y removedor de adhesivos saludos saludotes saludotes ahí a todos los que están conectados y van para adentro señores en estos dos añeros buscando pegarle a la bolsa de un millón de dólares ahí va el número 5 el número 5 el número 5 es un hijo de pine your wagon en una yegua spring cool special ese ese cuenta con 7 salidas 4 primeros con 167 mil 330 dólares el número 10 va montado por francisco calderón vamos a ver cómo le va señores a ese caballazo el día lunes señores el día lunes tenemos la entrevista ahí con el campeón el campeón everardo rodríguez el loco de mero san luis potosí con gran trayectoria a ese canijo ahí ahí esperemos si nos acompañan señores el día lunes tenemos ahí con mi compa morales también tenemos una plática con el entrenador de cuadra mumba ranch que el día de hoy se lleva tres carreras de tres ahí en el carril guay love de las vegas nevada ahí también tenemos a palabrada para lunes una plática ahí con mi compa raúl valenzuela de mero phoenix arizona un gran yogui también nos vamos a dar tiempo viejones para entrevistar a esos tres esos tres chavalones que ya están apalabrados así que así que van para adentro de estos caballones ahí va el número 4 señores el número 4 everardo rodríguez el loco ahí va mi compa everardo rodríguez el loco de los establos de santos canizales ahí lleva la vestimenta de las estrellas ahí les encargo piquen el azulito viejones si compartan la transmisión vamos a ver si aquí están la música mira no todavía traen todavía traen música ahí viejones ahorita les pongo ahí el les pongo el volumen porque si no nos corta la transmisión viejones ahí facebook y se viene señores este próximo 10 de diciembre el championship grado 1 con una bolsa repartir de 750 mil dólares allá por los salamitos registrar donde se van a dar con todo ese danger a por ir y colcán divay power full bomb ciclón en preso y varios caballones más señores que van a pegarle a esa bolsona de 750 mil dólares muy buena carrera que se viene este 4 este 10 de diciembre a por los salamitos registrar así que no nos las podemos perder por nada el mundo señores yo nos preste vida que vamos a estar pasándoles ese carregón mi compantuno valencia no hombre mi compantone como qué pasaba mi compantones son las puras estrellas de don santos canizales en paz descanse el viejón siguen los triunfos parece que ese uniforme les da mucha suerte la verdad porque siguen siguen en las buenas finales ahorita a juan pulido pues ya se llevó tres finales dos finales ahí el stay de 50 mil dólares dos stay y el juvenil creo también se llevó bueno señores se iban a entrar a puertas y el juvenil creo que son los triunfos y el juvenil se ponen en el ruido y el juvenil se ponen en el ruido Nueve solo dice mi compa Alfonso Vamos a ver Falta el puro cinco señores Y truenan puertas Cuatro solo con todo dice mi compa José Rodríguez Bendiciones Están encerrados señores Vámonos se vinieron Véngase 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 mi loco Véngase mi loco Vámonos recién señores Vamos a ver señores Ese cuatro ya salió muy bien señores Y no le alcanzó el aire Saludotes a mi tocayo Edgar Rivera Tamero Phoenix Arizona Bendiciones viejón Saludos para toda la bonita gente de Arizona Cuadra MR Cuadra Cuadra cincuenta y tres Se quedó en la puerta el nueve dice Luis Ángel Si viejones así es esto Vamos a ver vamos a ver ahí El resultado oficial Ahí llevándose la cuadra tres amigos señores Este carrerón ahí felicidades ahí para cuadra Intocable tres amigos ahí del señor Sammy Valeriano Este hijo de Apolírico el Yes En una yegua Gold Raxon con Juan Pulido en los lomos señores Esos errores se pagan caros ni modo Y se tienen que trabajar en ellos Así es mi compa Bueno tres diez Así va la tabla Vamos a ver cómo quedan los otros lugares señores Cuatro señores Tres diez cuatro Ahí mi compa Everardo Rodríguez el Loco Quedando en tercer lugar El día el día lunes señores Tenemos la entrevista ahí con ese campeón Everardo Rodríguez el Loco Ahí le mandamos un saludote a mi compa Everardo De mero San Luis Potosí Espero y nos acompañen viejones el día lunes Ahí eso de las seis de la tarde Seis y media Ahí estaremos conectados con ese campeón Everardo Rodríguez el Loco De ahí nos pasamos Con mi compa Raúl Valenzuela De mero Phoenix Arizona Y de ahí nos pasamos con mi compa García Morales El entrenador de Cuadra Moon Barran Señores Que el día El día de hoy se lleva tres carreras de tres allá por Parrum Nevada En el carril Guaylof Un saludote desde Abasolo, Chihuahua Dice mi compa Roberto Garza Para mi compa Para Para Meche Mi hermano desde Abasolo, Chihuahua Dice el viejón Claro que sí Pues ahí está señores Ahí está Cuadra tres amigos Intocable De los establos de Santos Canizales Ganando El Texas Classic Futurity Ahí anda el señor Valeriano Ahí saludando A Juan Pulido Ahí bendiciones Para todo el equipo del señor Sammy Valeriano Muy buena campaña deportiva Han tenido Este año señores Este año ahí Pegándole al All American Futurity Quedando en segundo En segundo en el All American Futurity Y ganando El All American Derby El Ruidoso Downs Y Pues miren nomás Ahí ganando El Texas Classic Futurity Con Rock Yes Bye Con Juan Pulido En los lomos Potrillazo Dos añejeros señores Muchas felicidades Allá todo el equipo Ahí les encargo Una chamarrita De esas De Valeriano Ay papá Antla No Hay que decirle A mi tío Sammy Que nos mande una Viejones Los tres de Canizales Dice así es Viejote Se llevaron Toda la pinche Bolsa Los canijos No dejaron Nada Falta una Mi compa Artur Ramírez Una carrerita De Maidens Y vamos a checar Que hay en los Alamitos Creo que En los Alamitos Queda un steak Ahorita Muy bueno De 50 mil Aquí queda Una carrera De Maidens Y vamos a checar En los Alamitos Los Alamitos Puede hacer Que alcancemos Unas Carreras Hay un steak De 75 mil Dólares Ahí anda Mi compa Mi compa ¿Cómo se llama Este loco Jodido El de Stalin En el Español Y arriba La sierra Dice el viejón Freddy Carmona Un saludote De mi compa Freddy Carmona Bueno señores Regresamos En un minuto La próxima Carrerona Y fierro Vámonos